Creo que eso también tiene un chorro de valor y a veces pasa que hasta lo que el fotógrafo está sintiendo ese día se proyecta, ¿sí? Sobre todo cuando estás dirigiendo. Si yo estoy dirigiendo una sesión de una familia, de un niño, de una primera comunión, de un empresario, y yo ese día estoy triste o ese día estoy hiperactivo, seguramente de alguna forma imprimiré ese sentimiento. Debo de ser profesional para que no se note, ¿sí? Que yo estoy sintiendo algo. Muchas veces me ha tocado a mí estar con problemas familiares, personales, de alguna índole y tienes que ir a trabajar y tienes que poner tu mejor cara y tienes que sacar tu mismo, tu misma calidad de trabajo. Yo tengo que sacar mi misma calidad de trabajo, ¿sí? Y entonces entra ese profesionalismo, pero estoy seguro que de alguna manera yo imprimo el que ese día estoy más feliz. Porque el día de ahí nació mi hijo, entonces estoy súper feliz y entonces hago una sesión muy feliz. Y eso se tiene que imprimir de alguna manera, ¿sí? En la manera que comunico. O la clásica magia, el hacer click, el hacer bonding. Cuando haces bonding con tu fotógrafo, pues es más fácil para todos. Así que cuando no hay, cuando no hay, cuando yo no tengo una reciprocidad, bueno, hago mi trabajo profesional, te pozo y listo. Pero cuando estamos jugando, cuando estamos platicando, cuando estamos contando chistes y te ríes de una manera natural, pues es más fácil, te hago una carcajada de manera natural. Y es como, así como emocionalmente se juegan muchas cosas, ese día es muy especial. Sobre todo, sí es más, creo yo, más para las mujeres, para la novia, porque siempre, durante tiempo, a lo mejor se imaginó algo. Claro, una expectativa. Siempre tiene una expectativa y muy alta. Ok. Yo lo he vivido aquí, te digo, con eso, porque me dicen, es que me quiero ver, pues que se hace cuenta que ven una película y quiero verme bailar así. Claro, sí. Digo, así nada más que todo lo de alrededor no está. Y tampoco te preparaste para bailar así. No se los digo, obviamente, así, pero sí trato de que es lo que traen en la cabeza plasmarlo. Supongo que eso es parte de tu trabajo. Mira, yo he hecho bodas de muchísimo presupuesto. Y he hecho bodas de un presupuesto bastante normal. Lo que hace la boda, al final de cuentas, son los novios. Si yo tengo novios felices, que se divierten, que bailan, que están en pista, que están con sus amigos, las fotos van a romperla. Si tienes una boda de encanto y los novios no están presentes porque están, no sé, con sus amigos tomándose un whisky en la mesa, pues qué retrato si no tengo novios. Entonces, yo creo que la esencia principal está en cómo la pasan ellos. Y es un reto más para nosotros, hombres, porque no somos tan bailadores a veces. Entonces, haz un esfuerzo y baila. Tu boda la va a romper. Porque al estar ustedes contentos, la gente está contenta y entonces todo mundo se hace de armonía y las fotos lo dicen. No. No.